Todos los caminos conducen a Roma, Jimena. Correcto. Felicitaciones para toda la familia Maradona, porque llegó la niña, llegó Roma, hija de Dalma. Anoche pasada, en las 23 horas, dio a luz Dalma en la clínica Los Arcos y está obviamente muy feliz. Ya leímos a través de las redes sociales mensajes de Janina, que está también muy feliz, esa tía amorosa que la trata de heroína a su hermana, justamente por dar a luz a una sobrina que, según Janina, es hermosísima, Roma. Y ahí vemos... Bueno, algo para destacar, ¿no? Ayer estábamos hablando del cuarto hijo de Diego Armando Maradona en Cuba. Sí. Habíamos hablado de tres. Bueno, ayer Morla confirma que en realidad son cuatro los hijos en Cuba de Maradona. En total, nueve. Ayer decíamos, el diez ya tiene nueve. Bueno, Janina y Dalma, que estaban siendo muy irónicas en los últimos días en las redes sociales, enojadas con su padre. Ahora en el medio, este nacimiento... Trataron de aferirse un poco, ¿no? Sí. Y sobre todo, lo que puso Dalma fue muy gracioso en las redes sociales, porque pone, chicos, estoy a punto de parir, no me entran los corpiños, estoy preocupada por cosas realmente importantes. Fue uno de los mensajes de Dalma, sí, muy contundente. Ella que tiene un carácter muy fuerte. Y bueno, lo que tenemos que actualizar es que se espera que Diego Armando Maradona llegue a nuestro país en abril. Posiblemente para encontrarse con sus hijas, para encontrarse con su nieta, conocer a Roma. ¿Pero ellas quieren verlo, Maradona? Y parece que están ahí haciendo las paces y que, o sea, trascendió en las últimas horas que hay muchas posibilidades de que Diego llegue al país en abril. Te vuelvo a repetir, para conocer a la Beba, a su nieta, a Roma. Y bueno, ver qué clase de conversación van a tener, ¿no? En familia, porque me imagino que Diego va a tener que dar algún tipo de explicación con todo lo que pasó en Cuba. Nació Roma.